¿Qué tal amigos de Morelia Leyendas del Fútbol? Estamos con uno de los más grandes íconos del fútbol en Morelia, Don Marcos Castro, mejor conocido como el Sevillas, ¿cómo está Don Marcos? Muy bien. ¿Cómo se siente? Bien. ¿Qué opina de las últimas temporadas que ha tenido nuestro equipo Morelia? Pues muy mal porque se llevaron muchos jugadores para el Atlas y nos dejaron sin nada, pero les están dando oportunidad a los chavos a ver cómo Darro Stapper no dio. Bueno, queremos que le platique un poquito a la afición, pues cuál es su historia, cómo es que usted se involucró con el equipo Morelia, cuándo empezó a asistir al estadio, platíquenos un poquito de usted, de su vida con el Morelia. Yo antes estaba morrillo y iba aquí con el Tarímbaro a las canchas de fútbol que estaban en el Panteón, pues ya empezaron a decir, vamos al Morelia que estaba allá por la Monumental en el campo de Morelia y ya me empezaron a llevar los amiguitos y pues ya allí me empecé a hacer aficionado del Morelia. Se acabó allí y nos fuimos al, creo que al dependiente o al venustriano, no me acuerdo muy bien ahorita, pero nos fuimos para allá y después ya le seguí. Pues me metí a vender cositas allí en el estadio venustriano, así pepinitos con chilito, pero me agarraron y me dijeron, tú cómo andas, le digo, pues vendiendo. Dije, no, pues aquí no se puede vender, aquí debes de pagar, pues dónde. Pues allá en la oficina, le digo, pues no sé. Ya fue que me llevaron para allá, para la oficina, ya fue que me dijeron, pues vende otra cosa, que no seas eso porque me quita la venta del refresco. Y ya me empecé a vender semillitas, pues ya, de allí para acá empecé otra vida, más mejor. ¿Y le gustaba también en aquel entonces echarse sus tragos ahí en el estadio? Sí, pues era otro ambiente, cual más metía un pomito, unas chelas, así que compraban allí, ándale. Y la emoción de, pues de gritar, pues me daban y yo de, pues que también le tomaba de gusto porque pues me daban. Entonces, digamos, y usted iba a vender la semilla y también se divertía, pues. También me divertía. ¿Qué anécdota es la que más recuerda de cuando usted empezaba ahí a vender semillas en el Venustiano? Uh, el de los aguacateros, cuando subió, chillaba a uno mucho de emoción y estuvo muy duro el partido, pues muy de nervios, muy duro porque pues estaba muy duro el equipo ese, el Tapatí, parece que era el Tapatí o no. ¿Y lloró ese día usted? Sí, de gusto, mucho. ¿Vendió muchas semillas ese día? Siempre vendía. ¿Y también se enfiestó? Sí, pues muy, es lo más bonito eso de que se emociona uno de cuando es campeón y todo. De la época, bueno, ¿y cuál ha sido su máximo ídolo del Morelia? ¿Cuál es el jugador al que usted más ha admirado? Pues este, a mí el que más me gustaba hacer a Cázares, un defender central muy bueno. O sea, que ya ahorita ya casi no, porque los más buenos los venden, se emociona uno mucho con ellos y se, ya no cae en el cual ir otra vez, por eso. Y es que todos ahorita acá se parecen lo mismo, están muy, muy, muy guapos, ya tienen la misma facción, por eso ya no conozco así de jugadores muy, muy a saca, de que los vea así, nomás al defensa entrar, no, pero el otro al defensa. ¿Dario Franco o qué? No, este, el que está ahora, también Darío Franco, muy bueno. ¿El Pampa Romero o qué? No, este, el Wiki. El Wiki. Ah, ese Wiki. Sí, también, pero el Fantasma también muy bueno, son los que más o menos pues de, que los conozco así, porque acá todos tienen la misma facción. ¿Y qué es lo que más disfruto usted de ir al estadio? Pues me disfruto porque, pues me emociono mucho allí, vuelvo a revivir mi vida, ahí me emociono con la gente y todo, por eso me gusta mucho el fútbol, porque allí me, me vuelvo a renacer, me da mucho gusto allí. ¿Le gusta que la gente lo salude y que platiquen con usted y que brinden y todo, no? Sí, una porra, semillas y esto, echamos relajo y todo, eso es lo que me hace más vivir. ¿Cuántos años tiene usted, don Marcos? Pues ya, ahorita entré a 75. ¿Qué hace aparte de, cuáles son sus actividades pues así en su vida normalmente? ¿Dónde anda? ¿Qué hace? Ah, no, pues nomás estoy viendo a este, a ver dónde hay vietecitas, me voy a vender mis semillitas a los pueblos, así de, hay fiestas, me voy y ya me compro mis semillitas. ¿Usted mismo las prepara, las semillas, no? Sí, yo mismo. ¿Cómo, cómo le hace? A ver, platíquenos. Pues este, primero las lavo y luego las debo escurrir un ratito que se les salga la agüita y luego este, les pongo la sal de cita y luego las subo al sol para que se me sequen. Ya están los secas pues a tostarlas. Oye, platíquenos alguna anécdota que usted recuerde ahí con don Nicandro. No, pues casi fue mi segundo padre porque pues me quería mucho y luego me compraba mis semillitas allí, me daba mis mil pesitos por mi canapita. Ya le, las aventaba y él también se emocionaba mucho, por eso lo quise mucho, lo extrañé mucho y ni modo, pues ya tenemos que irnos para allá ya que. ¿Cuándo se le ocurrió lo de empezar a disfrazarse? Aquí cuando, cuando el carrera va, pues ahí empezaba uno de maringuenía, de así cositas y pues ya me empecé a salir eso de dama y ya después en el estadio pues pensé yo dije, Uy, a ver si no le, no me, me dicen cosas la gente, por qué ando vestido así, pues piensa uno y ya después, pues si le cuadría a la gente, por ahí me iba a la auditorio a comprar vestiditos, zapatitos de esos, viejitos, para que me vinieran y ya me empecé a salir de eso, de eso y ya después le, le cambiaba cada, cada cosa que venía pues salía de, de, de cosas así. ¿Cuántos disfraces tiene? Como unos seis, siete. A ver platíquenos de, de que se disfraza o se ha disfrazado a través del tiempo. De Apache cuando el carnaval, de este, de Judas para la Semana Santa, de Halloween también. ¿Cómo es ese de Halloween? Pues un, un vestido negro y una gorra acá, un piquete para acá y de novia también, una vez aquí uno de novia. Y otro de María Mercedes también, pues. Santa Claus. Santa Claus también es un personaje muy bonito, muy, lo quieren la gente mucho, los niños y como me queda, pues, lo saco y ahí la llevo. ¿Le gustaría volver al Morelia, le gustaría volver a ver al Morelia campeón? Pues sí me gustaría, pero está muy difícil porque, pues no, no han encontrado un entrenador que, que no sepa dirigir. Allí es donde está la clave en el entrenador, pues, que sepa, que sepa trabajar con la, los jugadores y los jugadores con él. Es lo más difícil eso de, de, de llevarla con los jugadores el entrenador, ¿no? Pues, pues, si quiere mandarle un saludo a todos los aficionados que van a estar viéndolo en la tele, pues, para los próximos partidos, para el próximo torneo, ¿qué les dice a los aficionados? Pues, nada más, un saludo a toda la afición, pues, que estemos allí en el fútbol, apoyándolos, porque, pues, esta temporada nos fue malote y también esta, pero, pues, le dieron chance a, a muchos chavos. Hay que esperar a ver cómo nos va esta temporada, a ver si se lo recuerdan, porque el fútbol es una pasión muy bonita, muy, muy saludable, que es esa el fútbol, pues, ahí estamos. Bueno, Don Marcos, pues, yo de verdad le agradezco mucho que se haya tomado el tiempo de platicar con nosotros. Un señor muy sencillo, muy a todo dar, muy abierto, muy dispuesto, todo el mundo lo quiere, todo el mundo lo conoce. Muchas gracias por habernos dado este tiempo y, pues, échese una porra ya para terminar, ¿no? ¡A la vivo! ¡A la vao! ¡A la vivo va! ¡Morelia! ¡Morelia! ¡Ra, ra, ra! ¡Gracias! ¡Gracias!